Con tremenda panza de 6 meses, Nati Natasha confirma su embarazo en Premio Lo Nuestro Tras los rumores de embarazo que giraban alrededor de Nati Natasha La reggaetonera confirmó que espera su primer hijo al lado de su prometido y manager, Rafi Pina La cantante sorprendió con tremenda panza de 6 meses durante su presentación en el famoso Premio Lo Nuestro Cantando el tema antes que salga el sol, al lado de Prince Royce, Nati decidió gritarle al mundo que está felizmente embarazada Además, era evidente la emoción que siente por tener en sus brazos a su primer bebé Recordemos que en el pasado, la intérprete de la mejor versión de mí, criminal y sin pijama, entre otros éxitos Reveló que no podía ser mamá, y se sabe que movió cielo, mar y tierra para cumplir su gran sueño Hoy celebramos por partida doble, este gran regalo que me han dado los fanáticos del mundo Y esta bendición que me envió Dios, compartió la dominicana al recibir el Premio Lo Nuestro A Canción del Año Tropical por el tema La Mejor Versión de Mí, pero en colaboración con Romeo Santos Tantas veces que los doctores me dijeron, no vas a poder ser madre, es una bendición Concluyó feliz, Nati Natasha